¡Hola, hola! Regresamos a Planeta Fácil Televisión, el primer informativo fácil de entender. Bienvenidos y bienvenida. Mi nombre es Eva Espósito. Y yo soy Simón Marco González. Este es un programa hecho por y para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Que hacen Plena Inclusión y Servimedia. ¡Qué emoción, Simón! ¡Empezamos ya con las noticias! ¡Me parece genial, Eva! Empezamos con las noticias de actualidad más importantes de la web Planeta Fácil. ¡Pues adelante! ¡Eva, aquí va un notición! Ya sabes lo que me gusta dar buenas noticias. Sí, ya lo sé. Déjame adivinar. Es sobre la reforma de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, acertaste. El Congreso de los Diputados ha aprobado en marzo la reforma de esta ley y reconoce la accesibilidad cognitiva como un derecho fundamental. Y es muy importante porque servirá para que la realidad se entienda mejor. Claro. Y también para que podamos acceder con más facilidad a muchos otros derechos como la educación, la salud o la participación social. Es así que es una buena noticia. Tenemos que celebrarlo, Simón. ¡La accesibilidad cognitiva por fin es de ley! Seguimos con las noticias. Sí, Eva. Más que una noticia es una llamada a la solidaridad con Ucrania. Desde hace un mes, miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias están viviendo una guerra. Sí, la organización Inclusion Europe denuncia que miles de estas personas no pueden salir del país y que necesitan alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad. Es una forma de ayuda a las víctimas de esta guerra. El dinero recaudado por la campaña se hace llegar directamente a las organizaciones ucranianas. Tú también puedes colaborar. Ayúdanos a difundir esta campaña. Bueno, bueno, bueno. Esta noticia sí que me gusta, Eva. ¿En serio? A ver, Simón, ¿ahora con qué me vas a salir? ¿Sabías que Radio 5 de Radio Nacional de España ha lanzado un nuevo programa con información fácil de entender? ¡Qué bien! ¿Cómo me alegra saber que la comunicación fácil cada vez está más en medios de comunicación? ¿Y quién no presenta? Pues no te lo vas a creer. El mejor presentador del mundo mundial. O sea, yo... Anda, que no se te suba la fama a la cabeza, Simón. Ya lo sabéis. Planeta Fácil ahora en Radio 5 Todo Noticias. Podéis escuchar los programas en la web de Radio Nacional de España y en la de Planeta Fácil. Bueno, Simón, ahora toca ponernos un poco serios. ¿Ah, sí? No sé si sabré. ¿Y por qué? Porque tengo una noticia muy buena para darte. Pero vienen con una situación difícil para muchas personas. Ah, pues a ver, dime de qué se trata. Mira, pues resulta que hay personas que viven en residencias o que tienen problemas de salud mental y les hacen restricciones. ¿Restricciones? ¿Y esa palabra qué significa? Sí, son limitaciones que les ponen a esas personas y que no les dejan decidir por sí mismos. Se usan con personas que tienen comportamientos problemáticos. A veces les atan o les dan medicinas para bajar sus impulsos. Exacto. Ahora la Fiscalía quiere impedir esas situaciones siempre que sean posibles. Ah, ¿y por qué es tan importante esta orden que ha dado la Fiscalía? Pues porque a partir de ahora podemos defender mejor la dignidad y los derechos de esas personas. Si quieres saber más, busca la palabra restricciones en la web de Plena Inclusión. Es el momento de entrevistar a nuestro protagonista. En esta sección conoceremos historias interesantes de personas con discapacidad intelectual. Hoy vamos a escuchar la historia de Noelia Gutiérrez. A Noelia le gustan las películas de risa y viajar a la playa. Entonces adora a la comedia como yo. ¡Qué pena que Hollywood no me haya descubierto todavía! Sí, sí. Tú lo que eres es un pericolero, Simón. Gracias, Eva. Pero ahora es el momento de que conozcamos mejor a nuestra protagonista. Hola, me llamo Noelia, tengo 30 años, vivo en San Fernando de Henares y estoy en un centro que se llama ASPIMIR y ahí lo que hago es hacer cursos y buscar empleo para trabajar. ¿Cuál es tu género de cine favorito? De comedia, porque me hacen traer mucho, ya se me divierto y así no pienso en problemas cotidianos. ¿Cuáles son tus dos películas favoritas? Para mí no hay más que uno, porque los niños son muy graciosos y Rocío me río mucho con ellos. Y la otra peli, ocho apellidos vascos. ¿Dónde te gusta ver las películas? En el cine, porque así lo veo en pantalla grande. ¿Qué actividades realizas con tu asociación? Pues cine, bolera, museos y nosotros somos lo que los planeamos, lo que queremos hacer. ¿Has buscado asociaciones juveniles en tu barrio? ¿Por qué lo has hecho? Es un proyecto que duró dos años y consistía en rellenar fichas de ocio para los jóvenes que quieran ir a alguna asociación de ocio para que sepan dónde es y dónde están. ¿Qué grupos de música te gustan? El canto del loco y Álex Uwago. ¿Qué es lo que recuerdas del concierto del canto del loco? Pues me sorprendió mucho que la gente cantara las canciones y que Dani Martín pasara al micro para que cantásemos. Y me sé algunas canciones y algunas canciones me transmiten cosas. ¿Qué sueles hacer con tu hermana? Pues vamos a cenar fuera o vamos a sitios de Madrid. Y cuando éramos pequeñas íbamos a pagar atracciones y nos montábamos juntas. Eva, ¿tú sabes que en España hay personas con discapacidad intelectual, TEA o parálisis cerebral que necesitan muchos apoyos? Claro que lo sé, Simón. Sé que hay personas que necesitan más apoyo en su vida. Así es, porque no todas las personas con discapacidad intelectual tenemos las mismas necesidades. Hay personas que tienen dificultades para comunicarse o que tienen problemas de movilidad o de salud mental. Y todas ellas necesitan más apoyo. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a conocer esta realidad. Saray Guaza nos la cuenta. ¿Sabrías decirme el número de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que viven hoy en día en España? En España viven aproximadamente más de 70.000 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que tienen grandes necesidades de apoyo. Para que nos hagamos una idea de lo que supone esta cifra, hablamos de un número parecido de personas a las que viven en ciudades del tamaño de Ávila, Ciudad Real o Zamora. Las personas con grandes necesidades de apoyo son aquellas que necesitan asistencia para la mayoría de las actividades cotidianas, como son comer, vestirse, comunicarse o tomar decisiones. Algunas de estas personas tienen varias discapacidades a la vez. Por ejemplo, tienen discapacidad intelectual y algún trastorno de salud mental o parálisis cerebral. Dentro del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, se intenta tener siempre en cuenta la realidad de las personas con grandes necesidades de apoyo para que se escuche su voz y se respeten sus derechos. Nuestro reportaje de hoy trae a Planeta Fácil una historia de una familia con mucho corazón. ¡Me voy a emocionar! Mira que es muy sensible. Pues yo creo que sí. Ya sabes que estamos sufriendo las consecuencias de una guerra en Ucrania. No me hables de toda esa gente que tiene que salir de su país. No quiero ni imaginarlo. Pues hoy vamos a escuchar a una familia española que sabe mucho de este tema. Carmen y Javier acogieron a una niña con discapacidad intelectual que huía de la guerra de los Balcanes. Ambos han querido contarnos su experiencia y así animar a otras familias para que sean solidarias con las personas refugiadas que llegan en estos días desde Ucrania. El miedo a lo que supone una guerra como la de Ucrania lleva a miles de personas a buscar un futuro mejor en otros países. Eso es lo que hizo la familia de Yulia, una joven albanesa con discapacidad auditiva, autismo y discapacidad intelectual. En 1997, Yulia fue internada en un colegio de educación especial donde trabajaba Carmen Cubo, que se ofreció a acogerla en su casa y ocuparse de cuidarla. Yulia necesitaba, yo la tenía en el cole, agarradita mi batita, y Yulia necesitaba una familia. Y mucha ayuda y mucho cariño y yo sabía que se lo podíamos dar. La vida de Yulia ha estado llena de dificultades. Nació en el norte de Albania, en la frontera con Kosovo, que era un lugar muy pobre y golpeado por la guerra de los Balcanes. Gracias al apoyo de esta familia madrileña, Yulia ha tenido una vida llena de cariño y de cuidados. Javier es hijo de Carmen y, por tanto, hermano de Yulia. La vida con este joven le llevó a elegir como profesión el trabajo de apoyo a personas con autismo. Sí, sí, el tener como hermana Yulia, a mí al final me acercó mucho al mundo del autismo. Pues a base de ir con ella al colegio, pues conoces a los profesionales, conoces a las asociaciones, conoces, te vas involucrando, te vas involucrando y a mí es verdad que me ha dado un aprendizaje que a día de hoy cuando yo llego a un trabajo de nuevas, por así decirlo, la experiencia que yo tengo vital, ya cualquier profesional no ha pasado tantas horas como he pasado yo con una persona con autismo. Carmen lleva 25 años compartiendo la vida con Yulia. El camino no ha sido fácil, pero Carmen ha vivido en carne propia los regalos que trae la generosidad. Por eso anima a otras familias a seguir su ejemplo, acogiendo a otras niñas o niños con discapacidad que ahora llegan a España huyendo de la guerra en Ucrania. Pues yo le diría que lo hicieran, porque es verdad que los niños te cambian la vida. Tu vida cambia porque son muchas dificultades a lo largo de los días, pero a la larga ellos te dan más que tú das. Yo, mi hija, me ha sacado de muchas, de muchas dificultades que yo pensaba que sin ella yo no iba a salir. Entonces te dan un cariño, te dan, yo de noche cuando la acuesto y me sonríe y me da un beso, es más lo que recibes que lo que tú das. Curroja es una de las ONGs con más historia y más conocida de España. Desde hace más de 150 años trabaja con las personas que tienen menos oportunidades. En nuestra entrevista de hoy hablamos con su presidente. Eso es, se llama Javier Senent y es voluntario de esta organización desde hace 47 años. Toda una vida. Seguro que tiene mucho que contarnos. La entrevista la hace José Manuel González Huesa. Adelante con la entrevista. Gracias como siempre a Eva y Simón. Simón y Eva, nuestros protagonistas, nuestros presentadores de este programa de Planeta Fácil. Bienvenido, Javier, a Planeta Fácil TV. Muy bien, gracias por invitarme. Esta idea, te comentaba, es intentar trasladar la idea de que la lectura fácil llegue a todo el mundo. Me contabas que en tu organización hay más de 200.000 personas, ¿no? Sí, más de 250.000 personas al final, con diferentes formaciones, con diferentes edades, con diferentes medios de vida, ¿no? Y es importante el que la comunicación la hagamos fácil, ¿no? No empleemos el arroz de determinados colectivos, ¿no? Porque al final lo importante es eso, que el mensaje que mandemos lo entienda todo el mundo con facilidad, ¿no? Y no complicarlo. Hay que transmitir las instrucciones con facilidad para que las entienda todo el mundo. Y esto debería trasladarse la sociedad en general, no solo organizaciones como la tuya, tan importantes. Hombre, yo veo ahora mismo que hay muchos programas. Ahora mismo, por ejemplo, viviendo toda esa información que nos dan de la pandemia, ¿no? En los medios, pues veo que al final los profesionales que trabajan, yo creo que lo hablan con claridad, que lo entendemos todo el mundo y que entramos en esa dinámica de no emplear un arroz determinado, porque al final lo que pretendemos con esto es que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y que entendamos esas cosas con claridad. ¿Qué papel también tenemos los medios de comunicación, ¿no?, para trasladar este lenguaje, lectura fácil al resto de la sociedad? Ajá, claro que sí. Insisto que el lenguaje al final es para entendernos. Si no lo hacemos fácil, habrá personas que lo entiendan y otras que no lo entiendan. Y a partir de ahí, por lo menos dentro de mi organización, ¿no?, que llega a tantísimas personas, que esos mensajes que transmitimos, incluso fuera de la organización, ¿no?, nosotros trabajamos con personas vulnerables, ¿no?, dentro de ellas las hay con una formación tremenda y otras, por desgracia, apenas tienen formación o no tienen ninguna formación. Con lo cual el lenguaje tiene que ser claro, conciso y que nos entiendan perfectamente qué es lo que se pretende a partir de ahí. Y luego, Javier, vosotros escucháis mucho, tenéis un montón de servicios de Curroja Responde, Curroja Atiende, en el que una de vuestras funciones, precisamente, es atender a personas que os llaman, que os explican su vida, o están solos, o están en una situación crítica, difícil, y que tenéis que traducirles cosas, explicarles cosas, y también explicarlas también de una manera sencilla. O sea, ahí también tenéis un papel muy importante. Claro, sí. Al final, esa atención que tenemos, primero, lógicamente, nosotros atendemos ahora mismo en cualquiera de nuestros servicios, en cualquiera de los idiomas oficiales, ¿no?, en España, pero luego, lógicamente, pues, hay quien nos habla en cualquier otro idioma, en inglés, en francés, y en la medida de lo posible tenemos que dar respuesta a eso. Pero ya digo, la sencillez es que es bueno para todo. O sea, a la hora de comunicarnos, a la hora de hacer las cosas, ¿no?, hay que buscar. Nosotros decimos que en Cruz Roja es característico dar respuestas sencillas a problemas complejos. Muchísimas gracias, Javier, me quedo con esa idea. Lenguaje sencillo, problemas complejos, eso también queremos hacer en Planeta Fácil TV. Exactamente. Muchas gracias. Nada, felicidades por ello. Y el tiempo se nos fue. Pues adiós. Oye, antes nos despedimos, ¿no? Claro, es lo suyo. Así finaliza el segundo programa de la temporada 2022 de Planeta Fácil Televisión. El próximo mes volvemos, no te lo pierdas. Síguenos en las redes sociales de Plena Inclusión y de Servimedia. Hasta la vista. Adiós, adiós. 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 Gracias.